Estaríamos sesionando el día jueves a las 8 de la mañana. Bueno, se han debatido varios temas dentro del ámbito de la reunión de labor. Se va a avanzar en dos ordenanzas muy importantes para lo que es el año que viene puntualmente, el presupuesto 2020 y la ordenanza impositiva para el año 2020. También, por supuesto, no estuvo ajena a la situación que está viviendo Bolivia, donde también el Consejo Deliberante quiere emitir su expresión y algunos otros proyectos que van a ser tratados en las distintas comisiones y que ya cuentan con dictamen. Otra declaración que me parece muy importante, tuvimos un hecho serio de violencia de género dentro del ámbito de los medios de la ciudad de San Salvador de Jujuy y la idea, por supuesto, es que el Consejo Deliberante no esté ausente y podamos repudiar esta situación y que no se repita, básicamente.